Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 26 de abril de 2022. Sagitario, los nuevos proyectos que idees profesionalmente van a funcionar muy bien. Te enfrentarás en el trabajo por una injusticia, pero no pierdas el control. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Tendrás un éxito con tus tareas, no lo comentes mucho para no perder la suerte. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Este es un buen momento para hacer balance de tus asuntos y planear cosas. En el amor, puede que tengas algún encuentro con alguien del pasado que vive fuera y vivas una aventura. Quizá tu familia no apruebe tus decisiones, pero si a ti te parece bien, adelante. Busca aunque sea un momento al día para relajarte y desconectar, te irá bien. No te disgustes si las cosas no salen siempre como quieres, a veces sucede. En la salud no estás bien del todo, pero lo compensarás con tu buen ánimo. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!